Bien, vamos a ver ahora movimiento en un plano que tiene algunas divisiones como es el movimiento circular, el movimiento periódico. En cuanto al movimiento circular, pues usualmente estamos rodeados de una serie de artefactos que utilizan ese movimiento, por ejemplo, las licuadoras, en el programa, o en un laboratorio como las centrífugas, usualmente tenemos esos movimientos circulares que nos permiten algunas ventanas. Bueno, en numática el movimiento circular también se lo puede llamar circunferencial, es aquel que se basa en el giro y un radio constante. Si se pueden fijar, acá en el gráfico, el radio no varía, ¿no? Si se desplaza una partícula desde P1 a P2, pues el radio sigue siendo el mismo, pero lo que va a variar sigue es el tiempo y el ángulo de giro, ¿no? Podemos ver ahí como el ángulo que va a girar, cada uno de estos. Además, se debe tomar en cuenta que se utiliza también un desplazamiento de X y Y, porque es en dos opciones igual que en el movimiento de P1, ¿no? Y para lo cual se basa exactamente en el mismo principio de la composición de D1, ¿sí? X en el mismo es igual al radio, el seno del ángulo girado, y en Y es igual al radio, E igual al seno del ángulo girado, ¿no? En el movimiento circular también tenemos la velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular usualmente está dada entre el ángulo que gira sobre el tiempo, ¿sí? Ese teta que vemos aquí, ese intervalo de teta, pues es lo que se abre, ¿no? Y aquí también se viene a lo que se llama la velocidad tangencial, ¿no? Que es la velocidad que tiende a salirse de la trayectoria, ¿no? Que tiende a seguir una tendencia rectilínea, ¿no? Ahí es la tendencia rectilínea que existe en todo el cuerpo en movimiento, ¿no? La inercia, ¿no? Como por ejemplo uno está girando, digamos, en esos juegos de las ferias, de los carruseles, ¿no? Si en un momento se lograra parar, pues nos fuéramos hacia adelante, ¿no? Nos fuéramos hacia adelante por la fuerza tangencial, ¿no? Que siempre tiene que ser lineal, ¿sí? En este caso la conocemos como velocidad tangencial, que es igual al radio por la velocidad angular. Bueno, aquí tenemos un poco la equivalencia de lo que es un radiante, ¿no? Que es una unidad para denotar que se habla de un ámbito, ¿no? Bien, bueno, aquí tenemos un ejercicio muy sencillo. Simplemente es una cuestión de aplicar la fórmula para calcular la velocidad angular y la velocidad tangencial. Aquí los radios son muy diferentes. Entonces la tangencial sería la abertura, la abertura dividida para un determinado tipo. Y si un carrusel efectúa una rotación completa. Cuando hablamos de una rotación completa, estamos hablando de 360 grados, que es igual a 2 pi radianes. Si se puede fijar en la tablita que tenemos, grados con 360 y radianes son 2 pi. Obviamente yo no puedo trabajar con grados, sino que tengo que trabajar con cadianes. En este caso sería 2 pi radianes, ¿no? Entonces la fórmula sería, ¿no es cierto?, de 2 pi radianes dividido para 45. Una vez que tenga ese valor, pues ya tengo la velocidad angular. Y lo que haría simplemente es reemplazar en la velocidad tangencial radio que tiene cada uno de los ejes del carrusel por la velocidad angular. La aceleración angular, pues también es lo mismo que la línea, ¿no? Si ven, tenemos una velocidad final y una velocidad inicial angular, dividido para un determinado tiempo. Entonces, a ese intervalo, pues, sobre el tiempo se la conoce como aceleración angular. ¿Sí? Bueno, miren, aquí tenemos una comparación de las ecuaciones del aumento circular en forma acelerada, ¿no? Tenemos el rectilíneo y el angular. Cada uno de los valores que se dan ahí. Esta tablita puede servir de esto para hacer la comparación entre un aumento recto y un aumento circular. Es importante que lo mismo, ¿no? Si se fijan, las variables son las mismas, solo que cambia y cambia, digamos, la situación contextual. El uno recto y el otro circular. ¿Sí? Tenemos la aceleración centrípeta. Así mismo que la aceleración se trata de salir, se trata de salir. Tenemos un aumento circular, como dice en laboratorio, en un centro de la vida se utilizan monitores rotacionales para separar, por ejemplo, el plasma en las condiciones de sangre o cuando queremos separar algún tipo de partícula. Un tipo de partícula en especial se agita, ¿no? Y luego lo que es más bien, es más pesado, o sea, cuando se van juntos. Y hay cosas que nos pueden servir para un determinado proceso, va en la parte de arriba y se lo puede utilizar, ¿no? Las cosas se utilizan. Y aquí tenemos el movimiento periódico, que usualmente lo hacen los péndulos, ¿no? Porque tenemos un colegio, ¿no? De cualquiera de las manos están muy interesantes, pero que es un colegio de una condición física interesante, ¿no? Bueno, un movimiento periódico es aquel que se repite con las mismas características cada vez, ¿no? Lo que tiene un péndulo, ¿no? Los relojes pendulares tienen un movimiento circular que está de una forma continua, ¿no? Por ejemplo, si no sé qué es el episodio de un carro, o, bueno, es el cuerpo del ácido del corazón, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, tiene algunas características como la frecuencia, como el periodo que ustedes lo pueden mirar ahí, la enlocación, la actitud y la fase, ¿no? Diferentes valores, aquí tenemos un ejercicio que a lo mejor pueda servir, si ustedes pueden captar la pantalla, no pueden responder, que también es un poco muy sencillo. Tenemos partes, ¿no? La enlocación, la actitud, la fase, ¿sí? Que nos sirven para definir ese tipo de... La enlocación, la actitud, 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 Gracias.